Muy buenas a todos, hola, soy Solbogo y 4K retransmitiendo desde muy lejos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, espero que tengáis un buen día, una buena noche o un... Yo qué sé, pero que estéis muy bien. Si estáis viendo este vídeo, debe ser que internet ya me ha dejado que lo suba, pero tengo buenas noticias y es que dentro de poco, o relativamente poco, se supone que voy a tener fibra óptica. Por lo cual, hay algo que siempre me ha llamado a la curiosidad, porque lo quería hacer, que es hacer streaming, o sea, hacer en directo para poder hablar con vosotros mientras voy jugando un juego, sobre todo por lo de la comunicación. Y también, voy a ser sincero, porque como siempre he sido un poco mono, pues digo, oye, pues eso le va a venir bien al canal. Y entonces, he pensado, realmente quiero hacer eso. O sea, imaginaros que el día de mañana, ahora mismo somos 200 y pico suscriptores. Me parece una barbaridad. 200 y pico personas que me puedan reconocer por la calle. Me parece, sobre todo para... Si tienes un canal austero, tienes un canal en el que no te muestras, pues, oye, no me importa. Pero en un canal en el que realmente estoy mostrando una parte de mí, estoy intentando crear un espacio en el que no haya repercusiones, en el que la gente pueda estar ahí, que pueda ser un lugar diferente, que pueda ser algo que es lo que normalmente yo no me encuentro, que pueda ser un sitio... Oye, pues es complicado para mí, eso espero que lo entendáis. Y por eso, aunque últimamente estoy un poco reflexivo, he querido subir Pyre. ¿Sabéis por qué? Porque lo he hecho de menos. O sea, he hecho de menos a los personajes. Que sé que yo les pongo la voz, pero... Pero los he hecho de menos. Y por eso vamos a ir con otro capitulazo de Pyre, aunque sea una serie poco seguida. Lo cual, en cierta manera, casi agradezco. Bueno, ya estamos aquí. Primero, vamos a hacer un... Bueno, piedra, eso está claro. O sea, piedra, piedra, vamos a cogerle un poco la fruta y nos vamos al libro de los ritos, que ya va siendo el momento de otra página de este pedazo de libro. Yo lo quiero de edición limitada. Errí es el cantor. A ver, ¿conocéis el sagrado Monte Alodiel, la cima más alta de la Tierra más baja? Sabed que no se trata de una simple montaña, sino la ornamenta destazada del propio titán del mundo. La archivestia, os ríes. El cantor. Milete, la compañera meradora, de las ciénagas de este, habla con ligereza cuando narra nuestra ascensión. No fue un agradable paseo, sino una batalla campal que nos ocupó 17 lunas llenas. Finalmente, los ocho juntos logramos ascender al punto más alto de la fuente del viejo Ríes. El cantor. Unimos nuestras fuerzas para arrestar al golpe mortal y hacer por fin pedazos a la archivestia. No es ningún mito, ¿no? Creo que pone mito. No es ningún mito que del ojo de la archivestia emergió en la Cus Aurora, la única vía hacia la libertad, desde estas tierras. Vámonos. Cada vez me lo complican más en la página de los ritos. Claro, poner borrón en las letras. Bueno, vamos a hablar con el juglar antes de continuar con la historia, ¿os parece? Porque yo tengo curiosidad porque habla muy poco. Tras la liberación de Jodariel, encuentras al juglar solitario de vuelta en el carromato, como si no hubiese pasado nada esta noche. A ver qué nos tiene que contar el juglar. Parece que inclina la cabeza al acercarte. Bueno. Creo que os merecéis unas palabras de gratitud por lo de hoy, lectora. Así pues, enhorabuena por vencer en el rito de liberación, dice el juglar solitario. Sin duda, Jodariel os mostrará su gratitud. Además, su regreso a vuestra mancomunidad será beneficioso para ese plan del que ahora todos formáis parte. En cuanto a vuestros adversarios del equipo destino, ha debido de ser una derrota amarga para ellos y para Dalbert, aunque seguramente sabían que tenían pocas oportunidades. Ahora toca esperar la próxima fase del ciclo de los ritos. Celeste y yo vamos a regresar a nuestros respectivos deberes, ya que ahora el paso por puerta de los escribas está sellado. Celeste es la otra guardiana de la puerta. Espero con anhelo nuestros próximos encuentros. La próxima vez quizá podáis estar a la altura de la gloria de los alas nocturnas ante los ojos de los ocho escribas que aún brillan sobre nosotros. Se queda pensativo y luego te hace un gesto cordial con la cabeza y te desea que descanses el resto de la noche. Pues muy bien, porque esta especie de relato... Eso es lo que te digo. Y ahora, ya que yo soy la lectora, vamos a continuar el viaje por este juegazo. No queda tiempo ya para volver al nicho de la luz de la luna, como en otras ocasiones, pues las estrellas te impelen a continuar. Todos están listos para llegar cuanto antes a vuestro próximo destino, Isla de Kailman. Seguro que ya es el próximo ritmo que comenzará aquí dentro de poco, dentro de lo que me dan cuenta, ¿Te acuerdas? Uy, esta extraña isla donde recibió el fin que se merecía. Ok. ¡Pikachu! ¡Pikachu!